Pues esta historia no es mía, es de mi papá, cuando él estaba, pues era niño. Ok. Este, bueno, aquí en el parralito ellos vivían, y dice él que había una señora que siempre andaba bien en el día, pero que a las ocho de la noche la señora pues se ponía mal, caía en cama y así como si estuviera enferma, entonces que a la señora le hicieron estudios y pues que le decían que no tenía nada, que lo buscaran por otro lado. Como doña Leti. Entonces pues sí, la señora sí, pues a todos les extrañaba que por el día la señora andaba como si nada de aquí para allá y que ya a las ocho de la noche se pusiera mala, y en la antena siempre se ponían tres lechuzas, tres pájaros grandes, entonces pues con el pasar del tiempo la señora se veía ya más mala por las noches, entonces como antes se usaba de que la gente dejaba su puerta abierta y con una cortina pues la gente podía ver hacia adentro de la casa y siempre veían acostada a la señora a esa hora, entonces pues ya mandaron traer un padre y el padre pues vio a la señora y decía que pues que no lo dejaban entrar, es que no me dejan entrar, no puedo entrar y desde afuera le echó agua bendita a la señora. Ok. Y cuando le echa el agua bendita a la señora, la señora le cae y se arquea, dice mi papá que la señora se arquea, y que se oye como si hubieran quebrado así unas ramas, y que se le empezaron a pintar así como unas letras en el estómago. ¡Qué loco! Entonces no, pues el padre se fue de ahí muy asustado y hasta ahí quedó, entonces la gente empezó a decir, no, pues es que necesitamos a alguien que se sepa las doce verdades del mundo y que haya nacido, creo que en el día de San Pedro y San Pablo, algo así me contó mi papá, entonces que mi tía les dijo, no, pues mi esposo, pero como mi tía era muy miedoso, pues no quería hasta que lo convencieron, y ya que él se puso a rezarlas, y que cuando les empezó a rezar, primero tiró un pájaro que cayó, y luego ya, pues volvió a rezarlas, porque las tienes, creo que las tienes que rezar al derecho y al revés, y hacer un nudo por cada verdad que vas diciendo. Entonces, pues ya, que ya al tirar al segundo pájaro, pues ya, pues a él ya le dio mucho miedo, y dejó de rezar, entonces en lo que él dejó de rezar, los dos pájaros se levantaron y salieron, salieron volando, y que se reían, que se veía que se reían así como personas, y pues ya, ya después de eso, dice mi papá que eso pasó como a las nueve de la noche, y ya como a las doce en la casa de ellos, que el pájaro, había un pájaro que quería entrar por la ventana, y ya después de ese día que los empezó a atacar ese pájaro, a los dos días ya falleció la señora. ¿Cómo ves? Entonces decían que la señora la tenían emplazada, que en cierto plazo, pues la señora iba a fallecer. ¿Cómo ves? Y ya en eso terminó la historia. ¿Qué loco eso que dices, eh? Digo, lo más sorprendente es esto, ahorita que estabas platicando la historia, me imaginé la escena donde le echan el agua bendita y la mujer se tuerce, y me imagino que el sonido, perdón, me imagino que el sonido de las ramas eran como los huesos. Sí, sí, ¿cómo ves? No, pues está muy cañón, eh, muy cañón la historia. Entonces, ¿la mujer era una bruja o estaba embrujada? No, no, estaba embrujada la señora, la tenían emplazada, decía la gente de ahí que la tenían emplazada, que en cierto plazo, en cierto tiempo ella iba a fallecer. Y sí, pues, o sea, mi tío fue y rezó, pero le dio miedo, tumbó dos pájaros, pero dejó de rezarse, fueron, y dicen que hasta se carcajearon los pájaros. Ajá. Dice, se oía como personas, dice mi papá, inclusive cuando uno pasaba por su casa y los pájaros estaban arriba, se oía como si platicaran. Ajá. Se oía que platicaban así voces de personas. Sí. Dice, ya ese mismo día en la noche, un pájaro se quería meter a la casa de nosotros. Sí, dice mi papá, yo creo porque tu tío como rezó, que quería entrar y quería entrar, y pues no. Y ya después de eso ya la señora falleció.